Y llegó el Batey, el Batey, mortificando ¿Dónde estará la nena? ¿Dónde estará mi niña? Y que solo me dejó Se fue en una mañana y sin decirme nada Y que triste vivo yo Cuando miro la cama, que sola está su almohada Y yo siendo un gran dolor Me la paso llorando y esperando que vuelva Y sin ella nada soy Pregunto a las estrellas ¿Dónde estará mi amor? Desde aquella mañana sufriendo vivo yo Ay nena vuelve pronto que ya no sé qué hacer Es que si tú no vuelves de pena moriré ¿Dónde estará la nena? ¿Dónde estará la niña? Y que solo me dejó Se fue en una mañana y sin decirme nada Y que triste vivo yo Cuando miro la cama, que sola está su almohada Y yo siendo un gran dolor Me la paso llorando y esperando que vuelva Y sin ella nada soy Pregunto a las estrellas ¿Dónde estará mi amor? Desde aquella mañana sufriendo vivo yo Ay nena vuelve pronto que ya no sé qué hacer Es que si tú no vuelves de pena moriré Y yo dejándolo Pregunto a las estrellas ¿Dónde estará mi amor? Desde aquella mañana sufriendo vivo yo Ay nena vuelve pronto que ya no sé qué hacer Es que si tú no vuelves de pena moriré ¿Dónde estará esa nena? Que nunca volvió Se fue en una mañana y solo me dejó ¿Dónde estará esa nena? Que nunca volvió Y llorando por ella me la paso yo ¿Dónde estará esa nena? Que nunca volvió Ahora tengo una pena en mi corazón Ahora tengo una pena en mi corazón ¿Dónde estará esa nena? Que nunca volvió Regresa de la linda que esperando estoy No caos No caos ¡Gracias!